Hola, soy aquí en Guatemala. Entonces, llegamos con una gran novedad para garantizar que nuestro foodpick pueda acontecer, pueda pasar en cada comité local. Si tú tienes cuantos clientes quieres trabajar con la estrategia de Take Your Friend y Voluntarios como puedas, nosotros estamos uniendo las tres estrategias y entregando cinco grupos nacionales para El Salvador donde nosotros estamos trabajando con un Product Package bien específico con un fee de 3.200 quetzales que incluye TNB el contrato de intercambio y también el boleto de uso. ¿Qué es necesario hacer? Trabajar con cada IP para que se sienta personalizado, customizado que tenga recibido un cupo. Entonces, hoy Leisha va a enviar un cualquier template donde ustedes pueden enviar a cada IP que fue seleccionado para esta estrategia de cinco grupos de voluntarios sobre ruedas. ¿Cuáles son los pasos para garantizar que eso realmente pase? Primero comunicar con tus IPs y dejarles claros que nosotros tenemos cinco grupos nacionales. O sea, no es cinco grupos por comité, es cinco grupos para todo el SAIC en Guatemala. Confirmar asistencia a la reunión. El próximo martes nosotros vamos a tener una reunión con los padres aquí en Chamba donde yo voy a estar explicando cada paso de que va a ser realizado en esta reunión y también para que podamos convencer a los padres y disminuir el tiempo de respuesta el tiempo de firma del contrato. Confirmar a Leisha quiénes son las personas que van a asistir a la reunión y garantizar que tus IPs asistan a reunión con sus padres. Al realizar el pago hasta el 17 de junio puede ser el pago total o el pago parcial. Si tú realices el pago parcial tienes hasta la siguiente semana para realizar el pago en su totalidad. Los requisitos básicos para participar del programa de la compañía de 5 grupos para voluntarios sobre jueves. Primero es hacer la reunión con los padres. Tener la disponibilidad de tiempo de 6 semanas para realizar el intercambio. Disponibilidad para viajar ya en la última semana de junio. Y tener la disponibilidad financiera para los costos de alimentación o los costos que vas a tener durante el intercambio. Nosotros tenemos ahora un GP que está haciendo intercambio en El Salvador. Se llama Claudia Alvarado. Aquí está el contacto. Ustedes pueden entrar en contacto con ella para saber cómo está haciendo su intercambio, cómo está su experiencia, cómo está haciendo...